Deje saber, diga al caballero que el corte es el que quiere, porque tengo varios estilos, tengo la chuler, el desvanecido, ¿usted irá con qué quiere? No, no, hágale, hágale, salgamos de esto ligerito. ¿Ligerito? Ligerito nada, mijo, lo que voy a hacer es disfrutarme momento a momento esto que había esperado tanto, así que volteé para allá que lo ajo. ¡Eh, eh, eh! ¡Yetue y Rendón! ¡Hijo, eh! ¿Qué pasó? Durán. Puede irse. ¿Cómo así? ¿Para dónde? Para afuera, para la calle, para donde quiera, pero lárgase de aquí. ¿Pero cómo así? Yo estaba a punto de motilarlo, de filoquearlo. Obrano resultó con influencias por todo lo alto. ¿Qué? Así que se larga ya. Listo, mi agente, vea. Coronel. A mi coronel, qué pena, este puede ser el servicio militar más cortico de la vida y yo le agradezco mucho a usted y usted va a ser el primer Rendón que me cae bien en la vida. Y muchas gracias, yo me voy a servirle a la patria, pero de otra forma, permiso para retirarme mi coronel. Chaito, pues. ¡Feroz! No, qué trío. ¿A qué me le hicieron? ¡No! ¡Ay, qué tristeza, mijo! Le va a tocar que eche de ti esto al hombro porque pedaleando no va a llegar ni a la puerta. ¡Claro! ¿Quién más podía ser? ¿Qué? O sea, que no le meto la mano porque no me quiero quedar en este roto. ¡Ay, no! Pues que mío, mijo. Pero no, hágale. Ahí se la dejo para que se acuerde de mí. No, yo necesito que me regale nada y me deja chichigo a mi hijo, chichipato. No, arréglela. Así le rinde más cuando le haga mandados a su tío el coronel porque ¿sabe qué? Un angelito se ha piado de mí y me liberó de hacerle compañía aquí en este hueco. No, pues. Chaito, pues. Chau, mío. ¡Carechimba! ¿A qué tan bacano tener pelo? Ah, pues lindo sí es el pelo igual a mi mamá crecer un día. ¡Qué verra, qué verra! Pero es que no se consigue nada de comer aquí. Pero ahora salimos y a la tiendecita que vimos afuera nos compramos medio cuarto de salchichón y nos tomamos dos aguardienticos, ¿o qué? ¡Ay, sí, sí, sí! Nos vamos a poner a tomar trago. Aunque el trago más duro es el que me espera de aquí en adelante sabiendo que Rigo va a tener en la mano un arma y no una bicicleta. Ah, yo sí. No. ¡Tía! ¡Rigo! ¿Qué? ¡Rigo! ¡Corra, corra, corra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hijo de amor! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué alegría! ¡No, no, no, no! ¡Tócame el corazón! ¡Qué gusto tan berrazo! ¡Ah, pero yo no he ido corriendo! ¡No, yo que me voy a estar volando, más bien! Díganme ustedes qué fue lo que hicieron para que me soltaran de ahí. ¿Nosotros? ¿Qué íbamos a hacer? Nada, pues sí queríamos. Quisimos hablar con ese teniente o comandante o como sea, que es todo agrio. Ni siquiera nos paró bolas, no me dejó ni verlo. Sí, pero muy raro, porque ahí me dijeron que me soltaban, que porque estaban moviendo palancas muy altas. ¡Me soltaron! ¡Lo siento! ¡Eso fue Pedro Durango! ¡Eso fue Pedro Durango! ¡Pero que yo lo vi con Michelle! ¡Pasado en el carro, soplado! ¡Póngale la firma que fueron los Durango! Y entonces fue ella cosita hermosa como echar al papá, pero raro, porque escucho, a mí me quiere poquito. A mí no me importa quién lo haya soltado, ni quién haya hecho qué. Lo importante es que usted va a poder seguir con su vida de ciclista, ¿qué niña? ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué felicidad, mamá! ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno tenerlo acá, tío! ¡Venga, eh! ¡Espera, espera, espera! ¡Parcero, hágame un cruce! ¡Me va a prestar el celularito! ¡No, presta! ¡Hago una llamadita, ya se lo devuelvo! ¡Oiga! ¡Cuántas de ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer con ese que comiera! ¡Qué es esto tan raro! ¡Mírenlo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Aló! ¿Entonces qué, don Evaristo? Habla con el exsoldado Rigober Turán. ¿Cómo le va? ¿Exsoldado? ¿Cómo así, exsoldado? Ah, ¿cómo le parece? A mí sí me echaron mano. Y me trajeron aquí a la brigada, pero ya me soltaron. ¿Cómo la ve? ¿Y quién lo dejó salir? Ah, pues el primo suyo. El coronel Rendón. ¿Se acuerda del que le manda saludos? Mire, culebrero, yo a usted, yo a usted no le creo nada. No, pues pregúntele a él para que vea que es verdad. Llámelo. ¿A qué me llamó? No, pues agradecerle, payaso, también. Pues por la experiencia y por todo, porque uno de todo se aprende. ¿Sí o qué? Entonces, pues, yo esta experiencia aprendí y me va a servir para la vida. Entonces, le agradezco. Y para decirle también que la próxima semana, sin falta, yo le pago la cuota de la hipoteca. ¿Listo? Así quedamos fechadito, pues. Mucha cara de chimba. ¡Ey, parcero! Fíjate, le agradezco. Está querida, gracias. Está muy amable. Sáqueme, pero está a mí dos minuticos. Dos minuticos. No se demora, la tía no se demora. Todo bien. ¡No sea abusiva! No, señor, pero ¿cuál abusiva? Eso cuestan los minutos. Que me soltaron. Peine bien bello a esa muñeca, mamita, que ya vengo. ¿Aló? ¿A quién necesita? Ay, a ver, tica, será. Pues a usted, ¿a quién más voy a necesitar? Ay, no, mi hija, si llamó a pelear, yo mejor le cuelgo. No, 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 espere, espere un momentico, espere un momentico, que yo ya me fui para decirle dos cositas importantes. Hágale pues rápido, que yo también estoy ocupada. Ay, la primera, la primera, contale que Reguito salió al cuartel, que ya no va a tener que prestar el servicio militar. Estamos tan felices, tan emocionados, ¿usted no se imagina? Ay, es una alegría muy grande. No, pero espere, la segunda, la segunda, pregúntale si ya empezó la segunda sesión del consejo contiberio. Con razón, tanto afán. No, no ha empezado. No. Eh, vea, guirlesa, yo no me voy a demorar porque el muchacho me prestó esto, esto cobra por minuto, pero yo sí quería, quería pedirle a usted un favor. ¿Cómo que sería? Pero rapidito, que de verdad estoy ocupada. Pues es que, mire, no somos amigas, pero usted trabajó con Tiberio. Usted lo conoce bien, usted lo conoce de puertas para adentro y usted sabe que lo que está pasando es una encerrona política de la oposición, no más. Usted misma lo acaba de decir, fue mi jefe, hasta el momento en el que él mismo me echó. Pero usted no puede ser tan resentida, tan rencorosa, guirlesa. Usted sabe que lo que hizo el evaristo ese fue porque la oposición lo obligó a hacernos quedar como un zapato con esas berracas fotos. Y yo le he echado cabeza. Vea, no hay nadie más que le pueda ayudar a Tiberio. No se me puede colaborar con eso. Quedo pendiente yo y la dejo porque me da pena con el muchacho. Ya. Ya, 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 ya. Mijo, mi hijo, gracias, mi amor. Eso, doña, conmigo. Ay, Dios mío. Vamos, ¿qué? Hasta luego. Gracias. Gracias. Vea, hijo, vea, hijo. Entonces ahora los planes siguen, ¿cierto? Usted le van a dar el apartamento, los de la liga, ay, usted va a recibir a sus tíos, ¿cierto? No. Para que ellos no, así sea en una colchoneta en cualquier lado, pero para que no pasen necesidad. No, no, no. ¿Y sabe que yo me le acomodo? Sí, vea al tío, este cabe en una baldosa. Sí, yo lo recibo. No, no, no. Lo mejorás nunca se da la espalda. No, señor, yo me lo imaginaba todo mutilado. No, es que casi me lo bajan, te cuento. Sí. Eh, ¿sabe qué? ¿Ustedes saben quién fue el que me mandó a que me echaran mano para que me trajeran para acá? ¿Eh? El pucho baristo rendón. Ahí está pingada la lacra esa. Esa es una lacra. Pero él pisó todo. Qué verdad. Adiós, pues. Adiós, pues. Adiós. Qué pena con usted Siempre tan pispa y de disparada Pero pa' Cristo que nos dé ¡Dios, se quedó, se quedó! ¡Ay! ¡Ay!